Hola familia de Lujos para Baño y Cocina, un saludo super cordial a todas las personas que siguen este hermoso canal de grifos o griferías para tina tipo isla y vamos a disfrutar de como se instala nuestra grifería tipo isla a nuestra maravillosa tina y las opciones que tenemos para entrega inmediata así que acompáñenos, este producto es un complemento ideal para el llenado de las tinas, este producto viene de mezclador, agua fría, agua paliente y controla el flujo del agua para lograr una temperatura ideal en su casa en esta maravillosa tina que estamos viendo tipo spa y viene con una grifería con cuerpo alto desde el piso este producto está elaborado en latón, tiene un cuerpo interno con una garantía de 30 años aproximadamente y el tipo de chorro es de agua tipo espumoso, en varios diseños también cuadrado y redondo y generamos tendencia en varios colores también como el color negro, mate, una grifería tipo industrial de pie y también oro rosa, oro, escríbenos para cotizar, tenemos también la disponibilidad porque es un producto que hasta ahora está llegando a Colombia no tenemos mucho inventario para que porfa antes de hacer la compra consulten la disponibilidad somos alianza estratégica como siempre hablamos de varios de nuestros clientes a nivel nacional así que atentos a comprar su llave para tina tipo isla muchísimas gracias para ustedes, soy Ramiro Díaz, tu amigo de confianza, espero poderles servir, aportar un poco de valor soy emprendedor y buscamos siempre impactar vidas